El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Dr. Surún Hernández, dijo que la entidad que preside trabaja arduamente para que sean pensionados una serie de abogados que necesitan más atenciones debido a quebrantos de salud. Sentenció que la entidad no los abandonará. Asimismo, anunció una serie de actividades en favor de los abogados y su membresía. Y debo decirlo, este es apenas el comienzo, el comienzo de lo que será ya el despegue definitivo del Colegio de Abogados aquí en la ciudad de Bonao. Todos, todos, y además viene en las próximas semanas, viene un operativo desde aquí de carnetización general para todos los abogados. Surún Hernández habló al dejar inaugurada la nueva oficina del Colegio de Abogados en la ciudad de Bonao, la cual estará a disposición no solo de los profesionales del derecho, sino más bien de la población en sentido general que necesite de cualquier asistencia legal. Y además, en un servicio especial, Radio Abre. El presidente es el colega, amigo y hermano Moisés Ferrer.